Tras reforzar las acciones para prevenir la propagación del coronavirus en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, las actividades comerciales disminuyeron drásticamente debido en gran medida a que los habitantes están acatando la indicación de permanecer en casa. Eso ha propiciado que buena parte de la ciudad luzca desierta. Una muestra de ello es el primer cuadro de la ciudad donde la ausencia de gente es casi total. Adicionalmente, las autoridades han solicitado a los propietarios de los diversos establecimientos cerrar más temprano para permitir que sus empleados puedan regresar a sus hogares antes de las 10 de la noche, hora en la que entra en vigor la restricción para circular o transitar en la vía pública, medida que busca evitarse de actos vandálicos o de cualquier otra índole que afecte la tranquilidad y sobre todo la seguridad de los habitantes. Y es que Felipe Carrillo Puerto es paso obligado para los vehículos que prestan el servicio de transporte, tanto de pasajeros como de carga, los cuales ya no circulan dentro de la ciudad. Al permanecer activos los retenes implementados por la Dirección de Tránsito y de Protección Civil del municipio en los filtros de inspección sanitaria en todas las entradas y salidas. Finalmente, se espera que la actividad comercial disminuya aún más durante las próximas semanas, debido a la probabilidad de que la petición de permanecer en casa se extienda aún más, con el fin de evitar la posibilidad de contagios. Luego de haberse dado el primer caso de una persona habitante de Yoactún, que dio positivo al COVID-19, la cual permanece en observación en la ciudad de Cancún, a donde fue trasladada.